¿Qué tal amigos de Conversando? Pues hoy estamos platicando con Iraíz Reyes, hoy candidata a diputada federal. ¿Cómo estás Iraíz? Muy bien, ¿y tú? Bien también. Iraíz, ¿por qué decir sí voy ahora como diputada federal? Sabemos que eres diputada local, pero ahora por la grande, por federal. Mira, porque como diputada local me di cuenta que había muchos problemas que debían resolverse desde lo nacional. Nuestro problema de contaminación, la necesidad de proteger áreas verdes, también el derecho a acceder a una salud plena y digna, la seguridad y un gobierno más ágil y que verdaderamente combata la corrupción. Todos esos temas, el mejor espacio para llevarlos a cabo es a través de la Cámara de Diputados y por eso quise aventurarme a ser diputada y porque creo que necesitamos diputados federales que estén cerca de la gente. Por eso me distinguí como diputada local y ahora me gustaría hacerlo como diputada federal. Como bien dices, te vemos cerca de la gente. Hoy en campaña, en estos días, ¿qué te han dicho los ciudadanos? Mira, me siento muy contenta de regresar a colonias que son del distrito que me ha tocado representar como diputada local. Los vecinos me reciben muy bien porque estuve ahí, porque trabajé con ellos y porque estos tres, estos casi ya van a cumplirse tres años, se dan gusto hecho que cada minuto cuente. Y con los vecinos que no había tenido la oportunidad de trabajar, pues les he contado sobre lo que hice estos tres años y ya, digamos, ya está empezando el trabajo, ya me están pidiendo juntas, ya me están pasando tarea, estoy llevando una bitácora sistematizada de todos los temas en los que quieren que me concentre en mis siguientes tres años de trabajo. De llegar, de favorecerte el voto este 2 de junio, ¿cuáles serían las principales propuestas con las que iniciarías? Uno de los temas que me interesa mucho es que retomemos los fondos que se habían perdido para nuestra seguridad, fondos que tenían los municipios para capacitar policías. Voy a hacer reformas en materia de ciberseguridad, proponer, me voy a concentrar en tema de medio ambiente, en que el gobierno, el estado y los municipios tengan mayores facilidades para inspeccionar y sancionar a muchas empresas contaminantes que tenemos aquí y que es la federación quien se encarga de revisarlos y que deberíamos aquí desde Nuevo León poder hacerlo, que faciliten el uso de energías verdes y que protejan nuestras áreas verdes, nuestros cerros. En gobierno digital voy por la ley más innovadora de gobierno digital que ha tenido todo el país, ya la propuse en Nuevo León y lo voy a proponer a nivel nacional. Y en materia de salud voy a trabajar por la universalidad de la atención a la salud mental y porque todo niño y mujer tenga cobertura para la atención de cáncer infantil y de cáncer de mamá. Iraíz, en esta legislatura del Congreso de Nuevo León se ha caracterizado por enfrentamientos, pero te hemos visto a ti como muy entrona, siempre defendiendo a los ciudadanos, siempre por el bien. ¿Harías lo mismo ahora en la Cámara de Diputados? Definitivamente es parte de mi personalidad luchar y pelear por los ciudadanos, como no lo voy a hacer a nivel nacional. Hace falta tener diputados con los que la gente sienta cercanía y esas preocupaciones que tenga las pueda llevar a la máxima tribuna a nivel nacional. Entonces eso no va a cambiar, al contrario, va a estar todavía más intenso. ¿Y le dices qué significa para ti Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano representa una plataforma que permite que gente nueva, gente que no habíamos estado en política, tengamos una oportunidad de participar, que se toman en cuenta perfiles diversos, novedosos, preparados y trabajadores. Representa alegría y también representa un espacio para las mujeres. No todas las mujeres en cualquier plataforma se te da oportunidad de participar y al menos aquí yo me siento como si fuera otra casa, otro espacio de crecimiento. Entonces es el mismo canal que muchos dicen, este 2024 es tiempo de mujeres, pero creemos que siempre ha sido también tiempo de mujeres. No creo que ni las instituciones, ni el gobierno, ni el sistema permitían que estuviéramos tomando posiciones. A mí me da mucho gusto que en mi elección va a haber mujeres candidatas a alcaldía, a la presidencia, al Senado, a diputaciones. Esto era algo nunca antes visto y que además, por ejemplo, en mi caso, me están dando la oportunidad de competir en un espacio rentable y bueno también para Movimiento Ciudadano. A veces como mujer te dan la oportunidad de competir en un lugar donde saben que será imposible que ganes y creo que me han dado una hermosa oportunidad de poder representar al Distrito 6 de Monterrey. ¿Tienes algún mensaje para todos los ciudadanos de Nuevo León, especialmente los de tu distrito, que vas a seguir visitando? Decirles que estos tres años he sido una diputada local muy activa, que regresé a trabajar con los vecinos, que no me olvidé de la gente y que aparte en el Congreso he sido muy participativa y he presentado más de 100 iniciativas novedosas. Ese mismo trabajo voy a hacer como diputada federal, estar cerca, regresar a hacer trabajo colaborativo, rendirte cuentas y llevar allá muchos de los temas que nos preocupan y que creemos que no se están hablando a nivel nacional. Y que te sigan en tus redes. Si pueden seguir en mis redes, Iraíz-Reyes en Instagram, en TikTok y Iraíz-Reyes-T en Facebook me pueden seguir. Pues seguiremos conversando y seguiremos muy de cerca esta campaña que culmina el día 2 de junio. El 2 de junio termina y no olviden que hay que salir a votar. Gracias, Iraíz. Gracias, muchas gracias. Gracias, amigos de Conversando. Nos vemos a la próxima. Gracias, Iraíz.